Rolfo, una pregunta. Bueno, buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos junto a Luis Barrantes, director ejecutivo de la Federación Occidental de Municipalidades de la Juega de la Fedoma, para conversar sobre la propuesta que le hicieron los alcaldes de la zona occidente a LICODER, con referencia a poder organizar las justas o juegos nacionales el próximo año. Don Luis, ¿cómo va este planteamiento? ¿Cuál es la intención de la Federación de la Fedoma? Bueno, muy buenas tardes Rodolfo y buenas tardes a todas las personas que ven sus medios de tierra. Un saludo. El 25 de junio, viernes 25 de junio, Doña Alba Quesada, a través de coordinación con la Federación, realizó una visita al Cantón de Poas por la mañana, a ver los trabajos que el señor alcalde, don J. Belderick, está realizando. Ahí se llevó a ver la nueva piscina que está construyendo el Polideportivo, un proyecto muy valioso, muy bonito y muy importante para el Cantón de Poas y la región de Occidente. Y en la tarde teníamos sesión del Consejo Directivo de Fedoma, y en el Consejo Directivo de Doña Alba también nos acompañó, y se intercambió varias ideas de ver cómo se trabaja de la mano, con el ICODER, con el deporte recreativo, de competición, etc. Y dentro de las propuestas, el Consejo Directivo toma el acuerdo de solicitarle al Consejo Nacional del Deporte y Recreación la posibilidad de que se le otorgue a los cantones que conforman Fedoma en la región de Occidente poder realizar y organizar los juegos deportivos para el próximo año. Esto se envió, nuestra asistente administrativa, doña Álvarez, se lo envió al Consejo de Deporte, estamos esperando la respuesta de ellos. Creo que es una oportunidad muy valiosa. Doña Alba nos explicaba que este año y el año anterior no se han realizado los juegos deportivos, precisamente por la pandemia, y consideramos que el próximo año, si todo sigue como va en buen camino y podemos tener al país ya con la vacunación completa y la famosa inmunidad del rebaño, podríamos disfrutar en esta región de Occidente los juegos deportivos nacionales. Bueno, eso traería también mucho beneficio para instalaciones deportivas, ¿verdad? Que algunas inclusive están abandonadas, inclusive algunas hasta por falta de uso en los últimos dos años. Correcto, Rodolfo, correcto. De las valoraciones que se hacen por parte de los señores alcaldes son varias. Primero que en la región de Occidente tenemos más de 600 mil habitantes. O sea, la región de Occidente, según la última información del INEC, establece que aquí tenemos más de 600 mil personas, pero además tenemos cantones muy cercanos, entre sí, fácil de desplazarse, de Poasa a Grecia, de Sarchea a Grecia, de Sarchea a Naranjo, Sarcero a San Ramón, Naranjo a Palmares, etc. Eso es un valor importante para tomar en cuenta. Y el otro que tenemos infraestructura en la región muy valiosa de desarrollo. Un ejemplo es el gimnasio nuevo que se construyó en las instalaciones de líneas nuevas allá en San Ramón, donde hay un gimnasio con características y valoraciones olímpicas, ¿verdad? Y es un gimnasio de primera línea que podría desarrollarse voleibol, baloncesto, etc. Poas con su piscina, etc. Tenemos características de región cercana y infraestructura y población. Y algo que usted dijo muy valioso, la posibilidad de poder nosotros reactivar la economía. Aquí tendrá que ir a atletas, familiares, prensa, etc. Y parte de eso es la intención de pedirlo no como cantones, sino como región. Cartago, el cantón de Mora, y tiene ya varios años de estar solo organizándolos en esa zona. Bueno, vamos a esperar que nos respondan. Yo, como director ejecutivo, empecé el aborto del ICODER y del Consejo Nacional del Deporte para ver si debo ampliar información, explicar un poco más de la federación, etc. Yo esperaría que tengamos mucha posibilidad. Y le voy a decir por qué, Rodolfo. La región de Occidente es muy cercana a San José. Si usted se fija, Alajuela, Cantón Central está muy cerca de la capital. Y de Alajuela, Grecia, son distancias relativamente pequeñas ahora que se están construyendo estas obras que van a desarrollar un poco la carretera de San Ramón y San José. El otro año ya van a estar terminadas. Y pues yo siento que estamos relativamente cerca de la capital, el Valle Central, pero con las características de Occidente. Vamos a luchar por esto. Dios quiera que se dé y podamos tener una muy buena noticia para toda la región de Occidente y fomentar el deporte que es tan valioso y además que nos puede ayudar a darnos un poco de ánimo después de esta pandemia que ha sido tan dolorosa para la humanidad y pues no salimos de ese entorno de la región de Occidente. Gracias. Gracias.